Música ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos Como Están Nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo video Como ustedes saben en este espacio hemos arrancado una serie de videos y de contenidos en torno al proceso electoral 2017-2018 Entre los contenidos que saldrán en este espacio habrá entrevistas con jóvenes que militan en diferentes partidos Con diferentes causas políticas, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo Y me da gusto arrancar esta serie de entrevistas con Bayron Garzón, quien es estudiante de la Facultad de Derecho Y bueno, me adelanto más para que la audiencia te vaya conociendo un poco sobre lo que piensas, lo que ves en torno al país Tus convicciones, tus preferencias políticas, si te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por la invitación José Luis, gracias por invitarme a este espacio Creo que es una oportunidad para los jóvenes de que nos involucremos un poco más en lo que es la política Es un ambiente totalmente distinto, aunque claro va a haber siempre discrepancias Pero pues yo estoy abierto al diálogo, sin importar el partido político Pues te agradecemos Bayron, que seas el primero en esta jornada que estamos haciendo Tocaste una palabra clave, ¿no? Política Yo creo que hay muchos jóvenes todavía como que no... como que ven, escuchan la palabra política y dicen Ay, corrupción, ay esto, el otro, ¿no? ¿Cómo a ti, en tu experiencia personal, académica, decides enfocarte a ese tema, a la política? Sí, bueno, yo arranqué en el PAN a los 15, 16 años de edad más o menos En este tiempo yo más o menos veía la información de cada partido político Pues estaba muy joven, ¿no? A lo mejor ahorita tengo nada más 20 años, pero pues ya llevo 5, 4 años en esto de la política A mí me empezó a gustar porque decía que pues sería importante involucrarnos un poco más Dejar las palabras a un lado y enfocarnos a las acciones Tal vez podemos ir iniciando en un partido político Y de ahí por convicciones propias y un equipo propio Pues ir solidificando este equipo de jóvenes, ¿no? En la política yo entré a los 16 años, te repito Y ahí supe que el PAN era una buena herramienta, un buen vehículo para los ciudadanos En general me parece que el PAN es un gran partido político Aunque claro tenemos nuestros problemas, nuestros errores Pero es una gran oportunidad para que los jóvenes de nuestra edad Incluyendo prepas, universidad, nos involucremos en la política Y no solamente en eso, es importante involucrarnos en economía, en salud, en educación Pero me parece que es una herramienta necesaria ¿Cómo hay que definir a la política? Yo creo desde una opinión personal Que sería servicio, o sea, sería únicamente el servicio público Que bien lo puedes hacer desde una red de jóvenes, universitaria O en un partido político, te repito Pero lo esencial es ver a la gente, escucharla Sentir lo que ellos están pasando Es importante no únicamente decir con discursos vamos a arreglar esto Porque es lo que es todo fallando O sea, únicamente son discursos inservibles Y lo que nos falta tanto a los jóvenes, ciudadanos y el gobierno Es hacer equipo, esas tres personas e ir para adelante O sea, no solamente son cuestiones de rivalidades Es hacer equipo entre la oposición y el gobierno Para hacer y tener el México que debemos tener ¿Cómo precisamente entenderías el hacer equipo? Pues en este escenario que vemos tan diverso ¿Cómo tú pondrías, o cómo tú le haces, mejor dicho Porque entendemos que estás, ya lo has dicho, estás dentro ¿Cómo se hace equipo bajo estas cinco estrellas que uno luego ve? Por ejemplo, aquí en el PAN, donde actualmente milito Por lo regular he estado desde hace dos, tres años En la delegación Miguel Hidalgo Ahí he conocido a muchos jóvenes muy entusiastas Que les preocupan lo que nos está pasando como país Y no solamente como, pues, alejados de la política Quieren involucrarse un poco más y no saben la manera de cómo hacerlo Yo les ofrezco un diálogo, hacer equipo Y no únicamente hacer, pues, palabras, publicar en redes sociales O sea, hay tanta indignación que tenemos los jóvenes Pasarla a la acción, pasarla a las calles O sea, porque tenemos a mucha sociedad O a toda la sociedad prácticamente Que está en desacuerdo del actual gobierno federal Tenemos que Peña Nieto ganó con el menos de 35% Y ahí obviamente da poca legitimidad a su gobierno ¿Y por qué se da? Porque no hay confianza ni en las instituciones Ni en los partidos políticos Incluyendo el PAN, claro Y por supuesto en los servidores públicos Los servidores públicos deben de servir a la gente No servirse, no estar cada mes con un caso de corrupción Y parece que ya no va a haber ningún caso de corrupción Y al mes siguiente aparece otro Y cada vez es peor Y es claro, y estoy de acuerdo con los ciudadanos Porque yo soy un ciudadano Que debemos de integrarnos como equipo Y la manera de hacer equipo es, sin faltarnos el respeto Desde lo público No solamente las autoridades tienen obligación También nosotros como ciudadanos Debemos de ejercitar esa ley ciudadana O sea, no solamente es acudir a un tribunal Hacer una demanda O sea, implican más cosas En la que los ciudadanos y autoridades Hacer equipo Un ejemplo puede ser algo burdo, ¿no? Venga En el metro ¿Qué pasa en el metro? Llega el metro Y la gente no se para O sea, no deja ni entrar ni salir A lo mejor ahí no tiene nada que ver la autoridad Y está bien, claro que no tiene nada que ver la autoridad Pero ahí los ciudadanos debemos de permitir Obviamente pues el espacio Entras y salgas Y esa es una cultura cívica En la que forzosamente Debe de tener un vínculo Cada uno de nosotros O sea, cada uno de nosotros debemos de saber Cómo ejercitamos nuestros derechos y obligaciones Y a la vez Si le exigimos a las autoridades Es nuestro deber hacer Pues nuestra tarea Bayron Nos ha dicho en esta entrevista En lo que llevamos Que el tiempo vaya No son años Llevas poco tiempo Llevas algunos años ¿Cómo has llevado tú Esto que decías, ¿no? Que la política no es Redes sociales mentales La madre del gobierno Sino trabajar Tener acciones ¿Cómo has transitado? ¿Cómo has llegado a esa parte De las acciones tú? Es por supuesto muy difícil Aquí en el PAN te repito Desgraciadamente tenemos muchas cópulas En las que yo he dicho Que estoy en contra De todas esas cópulas que hay Porque si somos un mismo partido político Debemos de juntarnos Y hacer equipo No entre nosotros mismos Estarnos fragmentando Es como pasa con los mexicanos Que como eres del norte Como eres del sur Como eres del centro No, pues eres de chilango O tú eres provinciano O sea, eso está muy mal Porque bueno Y después llega un personaje Como Donald Trump Con un discurso racista Que supuestamente somos Violadores, secuestradores Y ahí sí nos unimos ¿No? Bueno, en el caso del temblor Lamentable del pasado 19 de septiembre ¿Qué es lo que pasó? Pues ahí no fuimos a preguntar Que si eras del PRD Del PAN, del PRI O sea, lo que fuimos fue A ayudarnos entre nosotros mismos Y parece ser que aquí no aplica El dicho de que en las buenas Están todos Aquí en México Y se ha visto muchas veces Que en las malas Estamos todos Y yo lo que he estado haciendo Con un grupo de jóvenes Es salir a las calles Que escuchemos El enojo La indignación Que tienen los ciudadanos Un padre de familia Una hija de 12 años Un niño que tiene miedo Por ser secuestrado Y simplemente tienen 4 años Pero ya a esa edad Ya sabe lo que le puede pasar Yo hago equipo con jóvenes Para que veamos más allá Te repito No con palabras Con acciones Para que juntos Si en un momento Llegamos a ejercer un cargo No sea por ambición No sea por dinero Sea porque en verdad Queremos un cambio Pero un verdadero cambio Que represente Transformación Avance Y obviamente Que las personas Crean en los jóvenes Cuando mencionas Esto de avance De transformación A cómo lo podemos Ir definiendo Aterrizando A qué es lo que tú Quisieras llegar Como un avance Como una transformación Sería por supuesto No solamente Te repito A lo mejor Alguien del equipo Llega a ser No sé Dentro del PAN Se manejan Distintos círculos Distintas cópulas Pero puedes llegar A ser secretario juvenil Así se le denomina Aquí entonces No solamente es llegar Por decir Yo soy el secretario juvenil Me respetan Yo mando Eso es bien Ok Te respetan Pero porque tienes liderazgo Porque ejerciste Y planeaste Un proyecto adecuado En el cual Todos te están mirando Junto con tu equipo Y en ese equipo Que integraste Estás transformando ¿Cómo estás transformando? Primero Escuchando a la gente Posteriormente Con un proyecto Que sea ciudadano Pero no ciudadano Con cópulas Que sea Proyectualmente ciudadano Tercero Si ejercitaste Ese proyecto bien La gente Te lo va a reconocer Es como aquí En la delegación Miguel Hidalgo Se manejan Programas sociales Pero no únicamente Son de asistencia No es únicamente Te doy una despensa Te doy mil pesos Es recíproco Es decir Yo te ayudo Con un monto Económico Pero tú a la vez Estás aprendiendo Para que no siempre Dependas de este programa social Es decir Te doy las herramientas Para que te ayudes Y en un futuro Tú pongas tu negocio Tú pongas Una tienda Te pongas a trabajar Encuentres un trabajo O sea Es únicamente Darle a los ciudadanos Lo que necesitan Y nosotros Escucharlos En este ejercicio imaginario En que Tú en algunos años Décadas No sé El tiempo Llegaras a la presidencia De México En un ejercicio Que tengamos Ojalá Y si no No sabemos Cuáles son tus Sus aspiraciones personales Tres cosas Que cambiaras de México Tres cosas Que cambiaras de México Sería Desde el fondo Lo que son Instituciones Las instituciones No son malas No debemos demandar Como alguien dijo Al diablo Las instituciones Al contrario Debemos de fortalecerlas Y claro Atacar de raíz A las instituciones Como no únicamente Colocando a tu amigo En un puesto O bajar el sueldo Que es importante Pero primero es Que las instituciones De raíz No fomenten la corrupción Como no la van a fomentar Que el presidente Y su equipo El gabinete No sea corrupto Porque si tú la vas fomentando Por más que digas que no Por la más mínima multa Vas a querer corromper el sistema Entonces primero serían Instituciones Posteriormente Si es que se hace En este futuro Bajarle El El monto A los partidos políticos No desaparecerlo Pero si rebajar el monto A los partidos políticos El cual se debe destinar Y etiquetar De manera adecuada Al sistema de salud Educación Pero y como se tiene que integrar eso Con un congreso de la unión Que esté Al tanto De la gente Que sepa De las necesidades Y no únicamente Que llegue al cargo Ya Ya llegué Muchas gracias Y te visitamos Cuando otra vez Quiera hacer algo O sea que estén De los llamados chapulines O sea sea algo más transformador Entonces serían Repito Instituciones Bajarle La parte económica De los partidos políticos Y por último Yo creo que Sería La educación La educación La educación Desde la familia Es importante Ahí sería el punto Bajarle Déjame entrar un poco En el terreno Este que mencionas De Que tú dices Soy panista Y es inevitable Preguntártelo ¿Qué piensas De lo que está pasando En el pan? Se sale Margarita Zavala ¿No? Está el tema De Ricardo Anaya De su presidente ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo ves Lo que está pasando en el pan? Pues mira En el pan tenemos A un dirigente Que como bien sabrán todos Se llama Ricardo Anaya Él entró hace unos dos años Me parece Y bien fue electo Candidato Y posteriormente Dirigente Del partido de acción nacional Los jóvenes Creemos que Se necesita hacer equipo Como te decía Ser equipo Entre todo Entre todos nosotros ¿No? Los mexicanos Panistas y no panistas Posteriormente Hace poco Ya se abrió La candidatura A la presidencia ¿No? Ya como que todos Están medio adelantados Que el bronco Que el obrador Pero por ahorita El único confirmado Es de Morena El señor López Obrador Del pan Se manejan Distintas cópulas En la cual Yo no pertenezco A ninguna Por supuesto Que se necesita Pues inventar bien Lo que le pasa ¿No? Porque con esquivar No se soluciona nada Aquí lo que pasa Es que Ricardo Anaya Está fungiendo Como juez Y parte Es decir Quiere ser Candidato a la presidencia Pero a la vez Se está amarrando Un frente llamado Ciudadano Que no tiene Casi nada de ciudadano En el cual A la vez En el mes de diciembre Pues quiere ser Candidato presidencial Y no es tan mal Que aspire a eso O sea claro Que está bien Y legítimo Pero siempre y cuando Te hubiera dejado La dirigencia Y posteriormente dicho Alzo la mano Y quiero ser Candidato a la presidencia O aspirante En ese escenario Hay un piso parejo Tanto para Moreno Valle Margarita Zavala Romero Hicks Entre otros candidatos Y lo que menos Necesita México Es vernos pelear Entre nosotros mismos Lo que menos Necesita es eso Y obviamente Hay distintos grupos En los que nos estamos Lamentablemente atacando Y eso a quien le beneficia Tanto al PRI Tanto a Obviamente a Morena Porque bueno Aunque se haga Este llamado Frente ciudadano Pues ¿Cómo vas a compatilizar Un PAN Con una ideología distinta Con un PRD Que tiene otra ideología distinta? En un futuro Estos dos partidos ¿Cómo van a hablar Sobre el aborto? Sobre temas homosexuales? Si totalmente Tienen cosas Muy pero muy distintas Tú eres militante del PAN Sin duda Sí, así es Hay varios aspirantes Que quieren la candidatura ¿No? Una de ellas Que ya se fue Por la independiente Pero si en el ejercicio Margarita estuviera en el PAN aún A ti Del proyecto que representan De lo que han dicho En estos días ¿A ti qué proyecto Más te agrada El de Ricardo El de Rafael O el de Margarita? Bueno mira Para eso tenemos que Remontarnos un poquito Antes ¿No? A unos antecedentes Tenemos que en el PAN Ningún joven o ciudadano Ha podido ser militante Por simplemente Estar cerrada Una página Una convocatoria Y en esta convocatoria Pues es supuestamente Ciudadana ¿No? Sin embargo Tú te registras en el PAN Y hasta el día de hoy No hay cursos habilitados Ni en la Ciudad de México Antes del Distrito Federal Ni en ningún estado del país Supuestamente Por una Pues renovación Una depuración Del padrón nacional Sin embargo En este padrón nacional Aún encontramos A personas que militan En el PRI En PRD Encontramos un padrón inflado El cual Pues es lamentable Porque yo siempre he creído Que el PAN Es un buen partido político Con ideologías Con principios Con doctrinas Pero no se vale Que un dirigente Esté amarrando una candidatura En sí Cuando pude haber dicho Te repito Me voy como dirigente Y compito por la misma vía Con Margarita Zavala Romero Hicks Moreno Valle Ahora bien Sobre los proyectos Que están aquí presentes Ya en el PAN Pues que son principalmente O eran En tu hipótesis Supuestamente tres Ahora son dos Ahora son dos Sin embargo La salida de Margarita Zavala Es un buen reclamo Hacia Ricardo Anaya Y no es por un capricho De ella Se puede pensar así Pero no es un capricho De ella Ella desde hace dos años Estuvo queriéndose reunir Personalmente Con Ricardo Anaya Lo hizo únicamente Dos veces Cada mes La hablaba Diciéndole Que pues cuando se reunían Para ver Pues qué se iba a tratar Qué se iba a hacer Con el llamado frente Y bueno Únicamente recibió largas Que no es el momento Que aún no le tocaba A él Tocar pues esos temas Que por supuesto En México Aún no se tenía que adelantar Esos procesos electorales Sin embargo Margarita es más panista Que muchos de los que están ahí O sea Yo no descalifico Ni a Ricardo Anaya Ni a su equipo Ni a nadie Pero sin embargo La renuncia de Margarita Zavala Hace ver que en el PAN Estamos mal Hace falta mucha autocrítica Y debemos de esforzarnos Porque de lo contrario Ni el PAN Ni el PRD Ni el PRI Van a tener Pues la oportunidad De ganar Y al contrario Le estamos dando La oportunidad de ganar A un señor Que pues representa el pasado A un señor Que únicamente ve Por sus intereses Y que pues No tiene un proyecto real Tú le preguntas Sobre un tema Y lo esquiva Se va hacia otra vía O sea Eso es lo que México No necesita México necesita Un líder ético y honesto Requiere a Margarita Zavala Como líder ético y honesta Líder honesta Sí, por supuesto que sí Zavala es la opción En tu casa Sí ¿Qué es lo que Porque muchos jóvenes Ahorita están En esta disyuntiva ¿No? Margarita Este Mi López Obrador Tú En tu caso ¿Qué es lo que Identificas en Margarita? Se habla que dices Ella es mi gallo A ella le voy a dar mi voto Si es que gana la candidatura ¿Por qué Margarita? Bueno Como te decía En un principio Yo entré al Partido de Acción Nacional Y de hecho Entré por Admirarla a ella Junto con Felipe El expresidente Calderón A ellos los dos admiro Creo que los admiraré Pues siempre Y me parece que son Parte fundamental Del pan O sea La historia de Margarita En el pan Nunca se va a poder borrar Y ella en verdad Tiene la sencillez En sus seis años Durante la Durante la gestión De ex presidente Calderón Él estuvo Ella estuvo presente Perdón Ella estuvo presente Con los ciudadanos En desastres naturales Ayudando Y yo quiero tocar Un tema sensible Venga La tal Llamada Guardería ABC A ver, venga Porque es muy criticada Hacia ella Para que quede algo claro Venga En su libro Autobiográfico Llamado Mi historia Pueden encontrar No recuerdo la página La verdad Pero pueden encontrar Una historia Que relata Sobre el acontecido ahí Lamentablemente Sabemos que murieron 49 niños Menores de edad Por supuesto Pero ella estuvo Ahí presente Ella hizo lo necesario Para mandar a estos bebés A hospitales extranjeros A hospitales mexicanos A los mejores hospitales O sea Ella no tuvo nada que ver En ese lamentable tema O sea Ella tiene una prima Pero pues muy lejana Es más Ni la conoce Es su prima Por parentesco Pero pues nada que ver O sea En verdad Ella es tan ciudadana Y tan panista Que quiere ver Un México distinto Y lo ha hecho En dos años Porque ella bien pudo haber dicho Saben que Yo ya estuve en Los Pinos Ahí se ven Yo descanso en mi casa Pues nos vemos Y al contrario Ella dio tan mal al país Que quiere transformarlo Ella tiene un equipo De jóvenes solidificado Porque cree en los jóvenes Cree en el proyecto Cree en México Yo creo que es la opción Y el pan aún debe de considerar Que sea su candidata ¿Qué les dirías A los jóvenes Como te decía En la pregunta Un poco Revisando a la pregunta anterior Que están entre esa búsqueda Porque muchos Están buscando A ver Qué opción Les agrada Y otros Están en la patilla De que dicen No actaciones Pero ni de broma ¿Qué le dices A esos jóvenes Que ahorita están En esa búsqueda De opciones De identificarse Con algún candidato O candidata? Les digo Que la política Quieran o no Es un rubro Esencial Estén estudiando Economía Salud Educación Psicología Ingeniería Arquitectura La política Es algo esencial En la que no podemos escapar Va a ser siempre El centro Queramos o no Y si no participamos Entonces Posteriormente Van a estar las quejas Que voy a anular mi voto No voy a votar Todos son iguales Tampoco podemos Querer la disyuntiva De que todos son iguales O sea Ni yo Ni nadie Conocemos A todos los diputados Del Congreso De la Unión O de cada estado Cada entidad federativa Claro que no Yo los invito A entrarse Y meterse un poco más En la política A saber Cómo se maneja Si bien no querer ser políticos Pero sí participar activamente Hay muchas vías En las que pueden intervenir No todo en México Es corrupción No todo en México Es impunidad Claro que los jóvenes Si no participamos Pues ahí va a seguir El grupo De corruptos Pero para eso Yo estoy formando Un equipo de jóvenes Los que se quieren integrar Y formar Sus propios equipos Está bien Necesitamos en verdad Hacer política Política de la buena Y diferente Y tal vez No meditar en ningún partido político Y está bien Pero participar Desde su escuela Desde su facultad Y pasar De las redes sociales A las calles Que hacen mucha falta A las calles Que hacen mucha falta Bayron Voy a ir atrejando Un poco en la conversación Porque Salen muchísimos temas Que hablar Hay algún tema Todas las preguntas Que te estoy haciendo Fue un poco de espejo Porque vamos con otras Chavas y chavos Pero en el caso muy particular Cuando lo hablamos con el equipo Surgió el tema De bueno Muchos jóvenes Así como están Con Margarita Y admiran al expresidente Felipe Calderón También son muy críticos Sobre todo Del expresidente Felipe Calderón ¿Tú qué dices Cuando un joven O una persona en general Cuestiona el expresidente Diciendo Él Impulso el tema De la guerra Contra el narcotráfico Él Mandó Él en su sexenio Hubo mucha agresión A la prensa ¿No? El caso de Aristegui Es muy nombrado Él llegó De una manera Legítima A la presidencia ¿No? Se habla del 2006 ¿Tú qué dices Ante esos señalamientos Que llega a haber? ¿Lo quieres escuchar? Yo siento que la crítica Y la autocrítica Es necesaria O sea Si alguien me llega a preguntar No voy a salir O esquivarme Por la otra vía ¿No? O sea Yo creo que es necesario Enfrentar las preguntas Y obviamente En todo gobierno Va a haber errores Tanto como diputados Como gobernadores Como presidentes En todo hay errores Pero lo que sí te puedo decir Es que El expresidente Calderón Hice un buen trabajo Ahí son las cifras Ahí son las cifras Y no es tan llamada guerra O sea Fue Más bien Intentar controlar Al crimen organizado Se dice que hubo muchas muertes En su sexenio Y tal vez Lamentablemente Así fue Y no porque hayan sido Cuestiones Pues De Que sean como Aparte ¿No? O sea Debe de ser Una ejecución En donde los ciudadanos Vean por ellos O sea Los ciudadanos Debemos hacer equipo Con las autoridades En el caso específico El expresidente Calderón Hizo un buen trabajo La economía se mantuvo Construyó escuelas Construyó carreteras Fomentó la economía La deuda estaba Por debajo De los niveles de ahorita Dejó Un Una buena Economía Para el siguiente sexenio Ahorita ni la mitad Hay de lo que había De ese dinero Quién sabe de dónde está Y bueno Hay muchos temas Y cuando me llegan a preguntar O cuestionar Sobre la legitimidad Pues están también Los documentos Están los documentos Donde se dice Que pues Obrador Perdió Tal vez por poco Porcentaje Pero perdió Y en el caso Específico De otros Bueno de él Junto con Margarita Zavala Ellos dos tienen Una experiencia Distinta Tienen trayectoria Muy distintas Cada quien Obviamente Tienen errores Virtudes Cada uno Pero tampoco Se vale Que digan Que Margarita Zavala No tienen La trayectoria O sea Yo he visto A Margarita Y muchos De los hemos visto Donde tiene Tanto la trayectoria Como diputada Federal Local Y bueno Regresando a tu A tu pregunta ¿No? Adelante El espacio libre Tu comentario Si Regresando a tu pregunta Pues yo creo que Felipe hizo Un gran trabajo Donde obviamente Hubo Este Muertes Pero no No hay que verse Que el narcotráfico Creció Durante su sexenio O sea El narcotráfico Estuvo creciendo Con el PRI O sea ¿Quién estuvo Más de 70 años Gobernando el país? El PRI ¿Quién tenía Una buena relación Con las redes De crimen organizado? El PRI Obviamente Ellos tenían Una buena relación No se atacaban Entre sí Y en ese momento Había pues un equipo Tú no me atacas Yo no mato a nadie Y todo total Pero ahí estaba el problema Ahí estaba el narcotráfico Captando Captando A jóvenes Captando A personas Que tienen Pues Pobreza Y eso no es nada bueno Ni para el país Ni para nadie Atacar de raíz Es lo que hizo Felipe Fue bien Hubo errores Y pues hay mucho Por hacer Del Sexenio del expresidente Felipe Calderón ¿Qué crees Que acciones Se deberían de retomar En el próximo sexenio Quien sea Quien llegue ¿Cuál crees Que de lo que pasó Con Felipe Calderón Se debería de retomar? Ahí hubo Un seguro popular Para todos los ciudadanos Hubo un seguro popular Que abarcó Varias entidades Del país Como ninguna otra En la historia De México Claro también La construcción De carreteras No como los socavones De Cuernavaca Que pues Ni siquiera duran Dos meses Y ya se están ahí Cayendo Me parece que también En su gabinete Hubo personas Honestas No fueron amigos Fue Tú eres secretario De economía Porque obviamente Estudias economía Tienes experiencia En ese seguro Tú eres secretario De educación Porque tienes Experiencia En ese sector Y de hecho Él mandó Una iniciativa Me parece De que Los secretarios Deben de tener experiencia En lo que están O en lo que deben De ser elegidos Y además Otra cosa que me parece Muy importante Él mandó Varias iniciativas Para que se construyan Refinerías Una tal refinería Me parece que nada más Se pudo construir Una barda Pero no fue su culpa Más bien fue la culpa De la oposición En ese entonces Priista Que dijo No, si lo dejamos avanzar Pues México va a prosperar No nos conviene No nos conviene Que los mexicanos Vean que con Felipe Calderón Pues les va bien O sea, tenemos que poner Una barrera Para que él haga Para que él no pueda hacer Ni reformas Ni cuestiones de educación Ni de salud Hicieron todo lo necesario Para poner obstáculos Y entonces lo que retomaría Es construcción De carreteras Escuelas También hubo pavimentación En varias ciudades Entidades Como los Oaxaca Chiapas Que tanto hace falta Y pues creo que fue Un buen sexenio Eh, Bayron Para ir aterrizando Como decíamos Te voy diciendo Palabras de personajes Y demás Y me dicen Lo primero que se traen a la venta ¿Va? Ok, sí Pan, de acuerdo Pan Un gran vehículo Andrés Manuel López Obrador El pasado Populismo Obrador Aborto Un tema que se debe discutir en foros Y que se debe de enfrentar Participación ciudadana Necesaria y que hace mucha falta México Lo que debemos de poner en el centro Y construir entre todos Bayron Garzón Gracias, José Luis No, te decía Bayron Garzón Ah, Bayron Garzón ¿Qué pensabas? Jóven, entusiasmado Haciendo equipo con jóvenes Y viendo por el presente Pues ahora sí, Bayron Garzón Muchísimas gracias por esta entrevista Por la oportunidad de conocer un poco más de esto Que esta entrevista sirva para que otros jóvenes Pues conozcan a otros jóvenes sin duda De diferentes opiniones que tienen Sobre lo que pasa en el país Ya nos ha dicho tu perspectiva Un poco de esto Y bueno, pues gracias enormemente Gracias Luis Gracias Y pues gracias a ustedes que nos ven Y nos escuchan aquí en este espacio Gracias a Jaime Colecto que está en la cámara Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!